Cuántas noches te esperé pendiente de la puerta Y no llegaste jamás Cuánto llanto me tragué sentado en esta mesa Por no gritar, por no morir enferma De pena, de rabia Si alguna vez te dije que una más yo me marcharía No te mentía, no te mentía Si alguna vez te amenazé y juré que lo lamentarías No te mentía, no te mentía No te mentía Nuestro amor no fue firmado ni grabado en piedra Ya no se puede salvar De mi orgullo estoy sacando mucho más de fuerzas Me voy a ir Me voy a cerrar la cuenta No te mentía, no te mentía Si alguna vez te amenazé y juré que lo lamentarías No te mentía No te mentía Quédate con todas tus mentiras Quiero volar Quiero volar Quiero volar Perderme de tu vida Por no te mentira Búscate con todas tus mentiras Enüğ between Seguré que no lamentaría, no te mentía, no te mentía, no te mentía, no te mentía.